¿Están hablando en Romanche? Hoy es 6 de marzo, 6 de mayo del 2010. ¿Tú vas a ser el sexto señor? ¿Y si te vas a volver? ¿Te vas a la danza de Chiché y a Sudamérica? A Sudamérica, sí, después de la brujada del pueblo. No, el fil del doctor, el fil del doctor. Acá en la casa. Esta era la casa de Hugo Berta Schnecker. El abuelo de mi mami.